Debes en diario ¿Quién es el hombre? Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden No tiene nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito Lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan Ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tras besitos desmayadas Hay que pegarles en el mero corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Con el cariño No más no la agarres como el barrio Primo ¡Puah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!